Así es, hoy cumplimos 7 años, hace nomás un ratito tenemos el concierto acá en la esquina de B. Dimitri lleno de gente, re contento, soplamos las velitas, la verdad que fue un lindo día no, maravilloso, hoy ver a los adultos que están en la orquesta, a los chiquitos, a los nuevos chiquitos a los nuevos músicos, tenemos a un guitarrista James que es orvino de Australia que vino el lunes, se probó y hoy está tocando, haciendo amistad los chicos, bueno, la verdad que más no se puede pedir después de 7 años que la orquesta esté funcionando que estén unidos y que podamos dar un concierto como el de hoy a la noche creo que es más, no se puede pedir y agradecer y sostener esto en comunidad para que podamos seguir haciendo música a lo largo de los años Bien, Cristian, el hecho de enseñarle a los chicos el lenguaje musical que siembra en el alma muchas otras cosas, que es para vos como director Me encanta, mira, mi profe de violín me pasó un montón de enseñanzas que de alguna manera uno tiene también la obligación de transmitirlas Seguro, no se guarden nada No, entonces estoy como en eso, tratando de darles una herramienta a los chicos soy de una generación analógica, entonces también les quiero transmitir un poco de cómo era aburrirse, de cómo es aburrirse con instrumentos la frustración de que no suene, la alegría de cuando logramos un pasaje el compañerismo en una orquesta, guardar las sillas, levantarlas, amarlas a ti fotocopiar para vos, para tus compañeros tantas cosas que me parecen tan buenísimas y que yo las recibí y que hoy las estoy transmitiendo más que nada ¿Cuántos integrantes tiene hoy la orquesta? Más de 30, la verdad, no los conté, pero más de 30 músicos nos acordábamos hoy que el año pasado éramos 8, porque la pandemia nos había golpeado y casi un año y medio después que tengamos 30 músicos de nuevo a la orquesta enchufadísimos, me parece que es un golazo